Alcalde realizará la contratación de maestros para el municipio de San Pedro Pinula, así lo dio a conocer Yadira Islach, directora departamental de educación y el mismo alcalde José Manuel Méndez Alonso. Al respecto que las escuelas no están cerradas, sino que tenemos deficiencia en completar el servicio docente. Me acompaña el alcalde municipal de San Pedro Pinula, con quien hemos tenido ya reuniones de trabajo y también hemos establecido ya fechas próximas a firmas de convenio que autoriza el Ministerio de Educación en el tema de contratos municipales para educación. Hoy el alcalde socializaba conmigo la lista de docentes que ya irán a cumplir esa deficiencia que tenemos. Por tanto, considero que el lunes está normalizando el servicio en esos establecimientos. ¿A qué obedece? Primero, destitución de dos maestros por faltas al servicio. Segundo, jubilación. Y tercero, recuérdense que tuvimos una convocatoria 24-25 en donde los docentes del área rural optaron a plazas en el área urbana. Pero gracias a Dios, a la buena voluntad del alcalde municipal, estamos solventando esa problemática. ¿Cuántos maestros se van contratados? Bueno, primero pues gracias por la oportunidad que nos hagan de poder informarle al pueblo de Jalapa y principalmente a San Pedro Pinula. Ya por el sexto año consecutivo que venimos apoyando el tema de educación y ha sido un tema siempre que nos ha preocupado, pero sobre todo no lo hacemos tanto por presión ni por darnos la importancia en ese sentido, sino por la misma necesidad. ¿Verdad? Y porque entendemos también la situación del ministerio, ¿verdad? Que no alcanza el presupuesto al igual a nosotros también, pero si nosotros nos readecamos, pues el presupuesto sí hay. Nosotros normalmente hemos estado aportando entre 60 a 68 plazas y no solo plazas de docentes, sino también el personal administrativo en los diferentes niveles. Y ahorita pues tenemos ya listos alrededor de 55 maestros que van a estar distribuidos entre primaria, pre-primaria y apoyando también a nivel básico que son los centros de fe en todo el municipio. Entendemos el área norte, siempre ha sido una de las áreas más afectadas por el tipo de situaciones que se dan allá, como el tema de la violencia, de los asaltos que se han dado en esos lugares. Y hoy pues lo que comentaba también acá la licenciada, esos temas que han dejado no cerradas las escuelas. Porque las comunidades pues a veces dan una información y dicen, está cerrada la escuela, no tenemos maestros, pero sí hay uno o dos. Pero lo que sabemos es que sí les hace falta en algunos establecimientos entre uno o dos maestros. Pero esa es la parte que no estamos cubriendo en este momento. Lo que hicimos nosotros durante este mes de febrero fue hacer un análisis, ir a buscar maestros allá en esas comunidades que tienen que ser locales. Porque el incentivo que nosotros le damos a la municipalidad pues no es una gran cantidad, simplemente les va a servir para poder trasladarse a un laboratorio que sean maestros de la misma comunidad o de comunidades cercanas a la ciudad.